Para continuar atendiendo con normalidad los vuelos comerciales de las nueve aerolíneas que han reactivado operaciones en el aeropuerto de El Salvador y con el objetivo de que los pasajeros cumplan las medidas ante el COVID-19, se anunciaron las medidas que cada viajero debe tomar en cuenta en esta temporada de fin de año. En toda nuestra terminal aérea contamos con cámaras termográficas de última generación para la toma de temperatura. Tenemos un sistema de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas 24-7. Por otro lado, el ingreso al área de check-in será y seguirá siendo en grupos de 10 pasajeros por aerolínea. Entre las medidas de bioseguridad se encuentran respetar la barrera de protección de las áreas de atención a pasajeros, también cumplir con el distanciamiento físico y además hacer uso de estaciones de desinfección. Para evitar aglomeraciones solo ingresará un vehículo con un máximo de dos acompañantes, incluyendo al conductor. ¿Por qué pedimos dos personas máximo? Pues uno, el que va manejando el vehículo para que pueda estar en el estacionamiento y que la otra persona, en dado caso, necesite ayuda, la persona que viene de viaje, pues la pueda acompañar y guiarla al vehículo. De enero al 30 de noviembre, El Salvador ha recibido en la terminal aérea a 297 mil personas y en diciembre se espera que 72 mil viajeros ingresen al país. La mascarilla, pues sí, la han exigido. Me gusta mucho y me he sentido más confiada de venir. Me he sentido segura porque en todos los lugares han tomado las precauciones necesarias. Hay que mencionar que toda persona que ingrese al aeropuerto internacional de El Salvador deberá presentar el resultado negativo de la prueba PCR y si usted viajará a otros países, deberá someterse a las políticas de las aerolíneas. Para Carasucía Noticias, Bayron Martínez.